Quisiera estar contigo. Quisiera estar contigo, que fuera siempre mi abrigo, caballero de lejanas tierras, habitante de una península lejana. Si pudiera abrazarte, si pudiera besarte, tal vez moriría en el intento, porque mi corazón reventaría de contento, pero para mí sería maravilloso, un prodigio que es una utopía. Pues no dejo de pensarte, y sí te amaría, como lo hice ayer, hoy y siempre. Te visualizo en un caballo blanco, montando como un príncipe. Tu nombre no importa, te he de llamar, suspiro, rayito de luz. Mi última ilusión.